En efecto, así es. Las playas del Pacífico Sur son muy visitadas, por supuesto, en todo el territorio nacional. Desde acá, donde nos ubicamos, en la ciudad de San Isidro del General, hasta la más cercana, que es Playa Dominical, se encuentra 33 kilómetros. Un recorrido que tarda alrededor de 45 minutos en vehículo. Precisamente, Playa Dominical es uno de los sitios más visitados por vecinos, por ejemplo, del Cantón de Pérez de León y otras partes del territorio nacional. Es considerado un lugar también bastante exquisito para la práctica del surf. Ahí se han realizado también algunos campeonatos a nivel nacional. Pero también se ha mencionado mucho esta playa por las corrientes de resaca que se generan constantemente en esta zona. Recordemos que también hasta guardavidas se ubican en estos puntos, colocan hasta banderas para que la población tenga información importante a mano y se evite la peligrosidad. Precisamente, esta es una de las playas de las cuales se habla en el primer atlas de playas de Costa Rica. Con énfasis en seguridad, elaborado por la investigadora Isabel Arrozanera, que fue presentado por el Departamento de Física de la Universidad Nacional, en conjunto con el Instituto Costaricense de Turismo. El libro muestra una investigación hecha en diferentes playas. En el caso del Pacífico Sur, se incluyen sectores como mencionaba Dominical, pero también el Parque Nacional Marino Ballena, Bahía Draque, Parque Nacional Corcovado, Cabo Matapalo, Golfo Dulce, Golfito y Pavones. Esta publicación, de acuerdo con la experta, surge luego de realizar varias visitas a las playas con el objetivo de estudiar el riesgo de peligrosidad de estas por las corrientes de resaca, donde pudo observar que no existía una información completa de las mismas. Todo esto alarmados también por la cantidad alta de personas que mueren ahogadas y la falta de información. Es súper importante que no intentemos hacer como una lista de a ver cuál es más peligrosa y cuál es menos peligrosa. Eso lo hemos, con este problema, digamos, bueno, no sé si llamarlo problema, nos hemos encontrado muchas veces y no, por nuestra parte, no nos gusta decir cuál es más peligrosa que otra, porque el riesgo puede estar en cualquier playa. Hasta las playas que nosotros, por lo que hemos visto y por lo que hemos estudiado, hemos visto que son más tranquilas a lo mejor o menos susceptibles de formar corrientes de resaca que otras, pero hasta en esas playas se ahoga gente. Entonces, es importante no centrarse en, ay, dijeron que estará muy peligrosa, entonces me voy a esta otra y ahí ya me relajo. No, hay que estar siempre atento en cualquier playa. Bueno, y les mencionaba que Playa Dominical es una de las que más se menciona donde se generan ese tipo de corrientes de resaca, pero también hay otras en el Pacífico Sur. Hay que distinguir una cosa y es lo que es el peligro de lo que es el riesgo. El peligro sería la probabilidad, digamos, de que se produzcan corrientes de resaca en una playa, pero eso puede ocurrir en una playa que no va nadie, como por ejemplo mencionabas hace un momento el Corcovado. Corcovado es una playa que no pueden ir ni siquiera los científicos. En esa playa se producen unas corrientes de resaca espectaculares, una cosa terrorífica solamente de verlas, pero nadie va, entonces el riesgo es cero. En cambio hay otras playas, como por ejemplo Dominical, bueno Dominical es una playa efectivamente donde se hacen hasta campeonatos de surf, pues se forman unas olas estupendas allí y por consiguiente se forman también corrientes. Pero además es una playa muy visitada, entonces ahí se está juntando el hambre con las ganas de comer, se está juntando el peligro con que va mucha gente. En principio son las playas, lo que detalla ahí es un poco la probabilidad de que se produzcan corrientes. Por ejemplo, si no recuerdo mal has mencionado Playa Cabo Matapalo. Playa Cabo Matapalo es una playa que está justo en la esquina sureste de la península, bueno, como el piquito final de la península de Osa, es una zona súper expuesta al oleaje y además es una playa con muchísimas rocas, con muchísimos escollos así ya en el agua, eso genera aún más corrientes. Pero por otro lado, como le decía, no se trata tampoco de fijarse en esa lista de playas completamente, sino de tener cuidado en cualquiera, porque al final los accidentes se van a producir siempre que haya gente, se van a producir, bueno, mientras no evitemos y no concienciemos y no pongamos guardavidas en todas las playas. Pero, ¿cómo usted o yo podemos identificar estas corrientes de resaca? Aquí la experta nos hace una amplia explicación. Que las corrientes de resaca se producen como consecuencia del oleaje, entonces cuanto más fuerte sea el oleaje, más fuertes serán o más probable será que haya corrientes de resaca. Entonces, si vemos un oleaje, por ejemplo, muy estupendo para hacer surf, pero no es el oleaje adecuado para bañarse, o por lo menos bañarse con cuidado, de mucho cuidado, no pasar de cierto límite, en fin, no aventurarse. Luego, otra cuestión que sirve también para reconocerlas es que, como el oleaje entra en la playa, del mar hacia la arena, obviamente, y la corriente va al revés, la corriente va desde la playa hacia el mar. Entonces, las olas, cuando entran en la playa y se encuentran con la corriente, se alteran, cambian su forma, rompen de otra manera. Entonces, si vemos en la playa, por ejemplo, zonas donde la ola no rompe, o zonas donde las olas a veces se curvan y se choca una con otra, ese tipo de alteraciones en la ola también nos están indicando, como decías, remolinos, a veces lo podemos llamar así, que vemos que la ola está retorcida o rara o rompe raro o rompe más tarde que en el resto de la playa. Vemos la ola rompiendo por toda la playa y vemos una zona donde no rompe o rompe más tarde o rompe más bajito. Probablemente ahí es que hay una corriente y por eso es que la ola está haciendo cosas raras. Bueno, y es que con este tipo de publicaciones lo que se busca es hacer conciencia en la población, no que dejen de visitar las playas tampoco y que vaya a afectarse, por ejemplo, la economía de estas zonas. Lo que se hace es un llamado a la población para tener información a mano, que investiguen esos sitios que se van a visitar. El mensaje es ese. No se trata de no ir a Dominical. Se trata de ser consciente de que ese peligro está en cualquier playa y en cualquier momento. Y, como le decía el libro, también trata de enseñar un poco a reconocerlo, a ver qué zonas de la playa, una vez que ya estamos en una playa concreta, porque hemos decidido ir allí, pues reconocer una serie de elementos que pueden indicarnos si el día está peligroso y qué zonas de la playa pueden ser más adecuadas o no. Aparte también de la recomendación, como le decía antes, de los guardavidas o de preguntar a locales. No se trata de no ir a Dominical o de no ir a Uvita e irse en cambio a ventanas y pensarse que ahí está uno seguro. Eso jamás. O sea, el peligro siempre está. Ahora, tampoco aterrorizarse. Quiero decir, ya no voy a la playa. No, bueno, vayamos, pero seamos conscientes de que ese peligro está. A veces yo, bueno, cuando explicaba estas cuestiones y tal, hablaba a la gente del peligro de los tiburones. Hay mucha gente que piensa, sobre todo a lo mejor turistas, extranjeros, en Costa Rica a lo mejor la gente no lo piensa porque sabe que no es así, pero extranjeros se pueden pensar, oh, qué pelea, buf, no habrá tiburones aquí, cuidado. ¿Y qué pasa? Que el riesgo de morir con una mordedura o ser atacado por un tiburón es bajísimo. No solo en Costa Rica, en Estados Unidos, acuérdense de la película aquella de los años 80 de Tiburón, que creó como un alarmismo terrorífico, ¿no? Y es rarísimo, es una cosa rarísima que ocurra eso. En cambio, las corrientes de resaca es algo súper común y mueren miles de personas al año en todo el mundo, en las playas de todo el mundo. En el mundo se registran miles de muertes y muchos más rescates por corrientes de resaca. En el país y de acuerdo con la sección de estadística del Organismo de Investigación Judicial, entre el 2001 y el 2022 se ahogaron 1.119 personas. La mayoría, un 64%, cita la investigación, pueden ser vinculados exactamente con las corrientes de resaca. Así que, bueno, si usted quiere conocer más detalles, puede descargar este libro que fue publicado tanto con apoyo a la Universidad Nacional como del ICT. Igualmente, la recomendación, como escuchábamos, de la experta es que usted, cuando visite una de estas playas, pues haga las consultas pertinentes y tenga la información a mano sobre los peligros que se puedan estar generando. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.